Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video, en este caso vamos a hacer el siguiente día de la semana que es Saturday, sábado, en este caso iniciaremos así, de la siguiente forma, recuerda, esta es una pluma de punta fina, entonces más o menos intenta hacer la letra S un poquito grande, entonces iniciamos así, bajamos por acá, y aquí hacemos así este lado, ok, esta curva y esta otra van a variar siempre, porque obviamente nosotros no somos unas computadoras, pero bueno, aquí está la letra S, significa que aquí va a ir la, puedes hacerla no tan redondeada, sí, y aquí pues que baje hacia acá, sí, y curveas un poquito, no tan separado, ok, que es Saturday, ok, entonces sigue la T, que va a ir un poquito hacia arriba, llegando a esta zona, entonces va a subir, sí, va a subir y bajas ahí mismo pegadito, pero luego aquí volvemos a subir tantito, ok, esta es la letra T, sí, y luego viene la letra U, entonces aquí, recuerda, no despegarte tanto para que pues quede bien, entonces aquí va a ir la letra U, entonces aquí va a ir un poquito, ok, entonces aquí subimos, curveamos tantito hacia acá, y bajamos, volvemos a subir poquito, ok, sigue en este caso la letra D, entonces hacemos casi casi parecido a la A, una curvita hacia este lado, ok, puede estar un poquito hacia acá, ok, y esta sigue la D, entonces recuerda que aquí es, sube y baja a esta zona, ok, entonces subimos, y bajamos a esta zona, casi casi, está, miren, ahí va la letra D, bajamos y subimos poquito, cerca, y colocamos la letra A, hacemos nuevamente como que una curva hacia este lado, y bajamos hacia esta zona pegadito, ok, luego pues hacemos como una tipo U, pero va a ser la Y, entonces hacemos como que una tipo U, y bajamos, si, vamos a bajar, si, subimos, y deslizamos hacia allá, ok, ese es el trazo, solo falta lo que le corresponde aquí a la T, para que se vea como una T, y además bonita, entonces iniciamos arriba, y giramos así, ok, ahí está, si te das cuenta, esta puede estar más acostadita o más ancha, va a depender de cómo la vayas a realizar, entonces bueno, hasta aquí, pues ya está el día sábado, ok, entonces voy a tomar mi otro plumón, doble punta, recuerda, y voy a utilizar la punta delgada, la punta delgada, inicio remarcando aquí, y me voy pues todo siguiendo la línea, si, y pues uno con la letra A, ok, de ahí es donde voy a empezar a dar el grosor, recuerda que como es ese, inicias aquí, entonces inicias y vas dando ese grosor, si miren, ahí poquito a poco, ok, aquí es donde puedes hacer un poquito más gordito, hacia la derecha y hacia la izquierda, ok, para que no te pegues mucho a la letra A, y mira, con calma, vas alineando de ambos lados, que veas que el grosor de ambos lados sea uniforme, ok, ahí está, miren, la letra S, nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia abajo, y vamos alineando, ok, de aquí, pues puede ser un poquito más delgado, si, aquí, y alineas igual, ahí se va, se le va dando la forma, ok, ya de aquí al final, para que no cometamos tantos errores, podemos alinear al final con el de punta más fina, para que quede bonita toda esta zona, ok, recuerda aquí, puedes hacer un poquito más grueso, necesito, para que la S se vea mucho más bonito, ahí está, mira, ok, vamos a continuar detallando, hacemos un poquito más gruesa esta hora, para ver qué tal, y bueno, continuamos con el detallado, aquí, pues recordemos que lo único que tenemos que hacer es continuar con la A, hacemos como una tipo luna, si, ok, entonces de aquí hacia abajo, si, y rellenamos, para que se vaya viendo mucho más bonito, y está aquí, pues toca hacer más grueso esta parte, ok, para que se vaya viendo la A, y delineamos hacia arriba, esta, miren, ya se ve más bonita, la A, se le puede hacer hasta un poquito más, así que abajo, que se vea mucho más bonito, y de aquí toca hacer el grosor, en esta zona, todo aquí, iniciamos hacia arriba, y bajamos, y luego podemos alinear, así que bueno, en este caso, vamos rellenando, podemos ver que no está tan, aquí, y hacemos hacia abajito, subimos, ok, ahí están, miren, esa es la letra T, en su caso, si nos damos cuenta, tampoco está tan, tan complicado, y puedes hacerle un poquito más hacia abajo, de líneas, y alinearse acá también, ahí está, no se ve, para nada mal, aquí, está la parte de la U, podemos hacer más grueso esta zona, ok, y alineamos hacia acá también, y hacemos hacia acá, volvemos a hacer, crucecito esta zona, ok, y lo mismo, aquí, vamos haciendo un poquito grueso, y delgado, que en esta zona, que esa es la letra U, la U debe de estar aquí un poquito más delgada, entonces ahí nada más te recomiendo que la delgaces un poco, y luego subimos aquí, y hacemos más hacia este lado, ok, ahí si nos damos cuenta, ya se va viendo mejor, alineamos hacia acá, si, y hacemos para este lado, ahí poquito a poquito, le vamos remarcando, de aquí, esta zona si es gruesa, toda esta zona es gruesa, así que aquí te acomodas, y delineas hacia acá, entonces vas haciendo más grueso esta zona, bajas y alineas, y lo mismo aquí, ya está, miren, ya se ve un poquito mejor, dicho todavía se puede hacer un poquito más grueso, para que también se vea bien, vamos con la D, recuerda que siempre es delgado en esta zona, primero delineo, luego hago la luna, ok, formo la luna, ya tenemos esta, esta D, ya de aquí la D, tú puedes hacerla más gruesa, si tú quieres, ok, y de aquí, toca hacer esta línea larga, de aquí hacia acá, y aquí, vas alineando, y vas haciendo más grueso, en esta parte, de aquí, que puedes hacer un poquito más, y das más grosor, ok, de aquí, te pones hacia atrás, y vas haciendo un poquito más grueso, y también, ahí está la D, ya la D se ve un poquito más gruesa, en caso que quieras más grosor, pues ya le das un poquito más de grosor, y se va a ver un poquito más bonito, vamos con la A, hacemos lo mismo, y luego formamos la luna, ven que ahí poquito a poco, al hacer varias veces, esta práctica, aquí vamos con la A, hacemos esta parte de aquí, más gruesa, hacemos un poquito hacia atrás, y hacemos la A, miren, que bonita se van dibujando, puedes hacerle un poquito más grueso, hacia atrás, para que se vea más bonita, ya tenemos la A, vámonos con la Y, y hacemos lo mismo, miren, aquí, delgado, y hacemos gruesa esta parte, y las líneas son, son guías, entonces, esas nos van ayudando a trazar, mucho más rápido, miren, aquí, alineamos, y trazamos, ok, aquí podemos hacerle más grueso, para que se vea mucho más bonito, aquí también, acá de este lado, y miren, qué bonito se va viendo, una vez que vamos a, haciendo un poquito más este, más grueso, miren, ahí está, solo nos queda acá, el de la T, si nos damos cuenta, entonces, puedes mover tu hoja, líneas, y trazas, ok, trazas, te puedes mover tantito, giras, para acomodarte, e ir delineando poco a poco, un poquito hacia abajo, hacemos un poquito más de grosor, hacia acá, y luego, giramos, ahí está, miren, se va viendo mucho más bonito, bueno, ok, yo ya terminé con, con el, el plumón, más o menos, punto fino, pero, no tan fino, y quedan algunos detallitos, voy a, este, a delinear, esos detallitos, con el, más fino, y finalmente, les muestro, cómo quedará, ok, y finalmente, así quedaría, nuestro, sábado, así que, no olvidemos, que este es, sábado, ok, entonces, por ahí, para que ustedes, logren verificar, que pues, en el caso, el día sábado, está, saddle red, ok, entonces, yo espero que, te quede bien igual a ti, de mi parte es todo, nos vemos, hasta la próxima.